Percepciones perceptibles Son miradas a lo cotidiano que hace la periodista Mierta Lescano en donde tratará de resaltar las emociones No se trata de lagrimear, pero sí de registrar los sentimientos Serán invitaciones que les hace a ustedes para que a través de nuestras vías de comunicación participen contando sus percepciones sobre el tema que Mierta haya presentado La idea es comprobar que los seres humanos somos seres emocionales que pensamos Hola amigos de la radio En estos días recordamos los 42 años de la masacre de San Patricio Y en el barrio de Belgrano se realizaron diferentes actos conmemorativos Yo me voy a concentrar en uno que se realizó en las afueras del templo de San Patricio y otro adentro del templo En el interior se hizo se celebró una eucaristía y en la parte exterior se colocaron tres baldosas con los nombres de las personas asesinadas Recuerdo que este martirio fue o es el más sangriento que vivió la iglesia argentina y que ocurrió el 4 de julio de 1976 cuando tres sacerdotes y dos seminaristas fueron masacrados en esa madrugada mientras estaban descansando El padre Rodolfo Capalosa que es sobreviviente del ataque junto al párroco de San Patricio y otros sacerdotes fueron quienes concelebraron la misa que presidió el obispo de San Juan Monseñor Jorge Lozano Además como les decía anteriormente de la eucaristía estuvo este acto que se realizó afuera del templo y que como también ya les dije consistió en la colocación de tres baldosas en memoria de los cinco palotinos asesinados registrando allí los nombres de los mismos es decir ahí están los nombres de Pedro Dufó Alfredo Liden y Alfredo Kelly que son los tres sacerdotes y los nombres de los dos seminaristas Emilio Barletti y Osvaldo Barbeito y Salvador Barbeito una de estas baldosas reproduce además las palabras pronunciadas en el año 2001 por quien fuera entonces es cardenal Jorge Bergoglio que dice esa baldosa dice las baldosas de este solar están ungidas con la sangre de ellos por su parte Monseñor Lozano en el momento de la homilía una de las de los pasajes de esta homilía dice lo siguiente la irracionalidad de la violencia homicida no tiene explicaciones convincentes nunca hay motivos para ir contra la vida de nadie cada uno de ellos al igual que cada uno de nosotros formamos parte de un plan de amor de Dios ojalá que eso nunca 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 lo olvidemos el plan de Dios en cada uno de nosotros los dejo hasta las próximas percepciones perceptibles todos uno radio cerca tuyo siempre que no 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 ¡Gracias!